A este hombre, que es el más carismático que tiene la música típica, en el tope de la popularidad, el más carismático, el más dominante, fuera de serie, Querube Ortiz y su Querubanda. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú sabes quién llegó? ¿Quién, quién, quién? ¡Llegué! ¡Llegué! Querubanda, Querubo Ortiz, Querubanda, con su querubana. Querubanda. ¡Llegué! 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 ¡Llegué!